Mateo Minneler, ex actor infantil, murió a los 19 años. Policía investiga atípico caso el pasado 28 de agosto, la Universidad de Millersville dio a conocer que el ex actor infantil Mateo Minneler cerca de las instalaciones del plantel ubicado en el estado de Pensilvania. Mateo Minneler es recordado por formar parte del reparto de la película Nuestro Hermano Idiota y algunas series de televisión durante su infancia y adolescencia. Esto ocurrió después de que la misma dependencia socorriera a su búsqueda o información sobre su paradero el pasado jueves 26 de agosto, por medio de una publicación en redes sociales. En un hilo de Twitter, comunicaron que la policía estaba buscando al estudiante de primer año de Ejertown, el cual estuvo desaparecido desde el martes 24 de agosto, tras no regresar a su dormitorio y no responder a llamadas telefónicas por parte de sus familiares. Informaron que Mav fue visto por última vez caminando desde su residencia, West Villages hacia el área de estacionamiento de Centennial Doctor a las 8.11 pm del martes por la noche y vestía una sudadera blanca de la de la universidad. Asimismo, adjuntaron una foto. Reportan que el ex actor infantil asistió a clases hasta el martes, día que se le vio por la noche, pero ya no el miércoles ni jueves. Reportaron su aparición hasta el sábado, muerto en el plantel. Si alguien tiene alguna información sobre el paradero de Mateo Mindler, se le pide que se comunique con la policía de la Universidad de Millersville. La información también se puede informar de forma confidencial a través de la aplicación Libesafe, escribía a la institución educativa el pasado jueves. Sin embargo, este sábado dieron a conocer el deceso sin saber las causas. A través de un comunicado difundido por la misma vía, dieron a conocer la noticia a la comunidad del plantel. Les informo la muerte de Mateo Mindler de 19 años, un estudiante de primer año de la Universidad de Millersville, dieron a conocer. Mateo fue encontrado muerto muerto esta mañana, del sábado 28 de agosto, en Manortown SID cerca del campus. Mateo fue transportado al Centro Centro Forense de Lancaster Country por el juez para su debida investigación. La institución pidió apoyo entre los miembros de la comunidad y envió sus condolencias a la familia y amigos de Matt. Asimismo, brindó números a los que pueden acudir en caso de necesitar ayuda con algo. Por otra parte, la universidad negó que exista una amenaza para la seguridad pública de la comunidad universitaria, y aseguran que la oficina del Forense del Condado de Lancaster está investigando activamente.